La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, promueven el acercamiento de la niñez y jóvenes a la música con nuevas tecnologías, de manera que puedan escuchar, ver, sentir y relacionarse con este arte de la mano de creadores profesionales. Los acercamientos sonoros son iniciativas en los que el CEMAS, con la colaboración de reconocidos artistas, interactúa con jóvenes y niños que normalmente no tendrían acceso a este tipo de actividades, para mostrarles una alternativa artística que convive y se nutre de las nuevas tecnologías. Este programa pretende cumplir con una función de promoción cultural a tiempo que ayuda a reducir la brecha digital en un sector vulnerable de la población. El acercamiento sonoro más reciente se llevó a cabo con alumnos del Telebachillerato Comunitario de San Benito, municipio de Cuitseo, de donde 27 alumnos fueron trasladados al Poliforum Digital de Morelia para interactuar con el compositor, inventor y pianista mexicano Ernesto Martínez Álvarez y Casa. Durante la sesión, los jóvenes conocieron el funcionamiento básico del hardware y software que ha acondicionado para la ocasión y crearon sus propias piezas. Ernesto Martínez Álvarez y Casa es artista invitado para el acercamiento sonoro, egresado de la licenciatura en composición de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En 1995 presentó Microrritmia, un sistema de composición y ejecución considerado por la prensa especializada como música redefinitoria.